Hola amigos, mi nombre es Serena, soy profesora de yoga y leatora de un programa de detox para hacer su vida más feliz y más delgada. En este video les voy a contar de qué tienen en común todas las personas con sobrepeso, qué es esa cosa que tienen en común. Y lo que tienen son los problemas con sus límites personales, con sus fronteras personales. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero, ellos no pueden decir no cuando les piden algo, no pueden decir no. Para ellos es muy doloroso decir no porque quieren ser bonitos y buenos para toda la gente. O sea, quieren ser un pastel delicioso y rico para todos. Y por eso tienen mucha gente manipulativa cerca de ellos. Por ejemplo, sus amigos manipulan con ellos o sus miembros de la familia son muy manipuladores. Y también ellos no saben, para ellos, para la gente con sobrepeso es muy difícil entender y sentir dónde es límite, dónde está la frontera de mis intereses y deseos propios. O sea, ellos no sienten esa frontera, ellos no sienten ese límite. Por eso lo que está adentro lo están proyectando hacia afuera y están, o sea, más grandes físicamente de que necesitan estar. O sea, pueden estar más delgados pero están más grandes porque no pueden fijarse. Y también lo que tienen personas con sobrepeso es una actitud muy dual hasta a sí mismo. Y yo me amo y yo me odio. A veces me trato, yo mismo me trato como una madre histérica. Aquí está tu comida, gordo, te odio. O aquí está tu comida, mi amor, te cociné tus cosas favoritas, vamos a comer mi alma, ¿sí? O sea, es como, es muy, esas polaridades son muy así frustrantes. Amor y odio. Pero la paradoja es que la gente con sobrepeso está muy estable hacia hasta su perrito o su gatito. Ellos saben que aman su perrito, que quieren mucho su gatito o, por ejemplo, su amigo, ¿sí? Saben muy bien su actitud y está muy estable. Pero su propia actitud está muy inestable, está así y eso duele mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cómo yo puedo ayudar a mí mismo? Lo primero es fijarse, fijarse. O sea, y sentir mucho hacia adentro, sentir. Por ejemplo, cuando la gente me pide hacer algo, ¿lo quiero o no lo quiero hacer? ¿Cómo me siento? 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 Un poquitito incómodo hay que fijarse en ese un poquito, porque un poquito te pone más grandecito. Y hay que aprender a decir no a gente. O sea, no vas a estar un pastel dulce y rico para todos. Y si vas a estar un pastel rico y dulce, te vas, te van a comer. O sea, vas a desaparecer entre los intereses y deseos de otra gente. Y pues, olvídate de ti mismo. Y la segunda cosa es que hay que aprender a tratarse bien y estable. Cuando tú te sientes que ya te empiezas a odiarse a sí mismo, o sea, pregúntate, ¿para qué me odio? ¿Por qué no me amo? ¿Por qué debo tratarme tan feo? No, no, yo soy una muy buena persona y me voy a tratar yo bien, como una madre con amor, no como una madre histérica. Yo, a sí mismo, a mí mismo. Entonces, eso es todo lo que quería contarles para el día de hoy. Pónganme comentarios. Si tienen una experiencia en su vida, por favor, compársenla. Se suscriban a mi canal, me pongan likes, quédense conmigo. Les quiero mucho. Bye.